8 niños más fuertes del mundo. Hay chicos que nacen privilegiados por la naturaleza, dotados de sorprendentes habilidades. Hay otros que son sometidos a una férrea disciplina desde sus primeros meses y logran hazañas increíbles. Conoce al bebé más fuerte del mundo, al niño prodigio de las flexiones de pecho y a la chica que logró un récord de levantamiento a los 8 años. Esto y más en este top. Número 8. Lianjo Extra. El pequeño Lianjo Extra ha sido catalogado como el bebé más fuerte del mundo, pero su vida no ha sido nada sencilla. Originalmente fue entregado en adopción por su madre biológica, quien no podía pagar los cuidados que requería el chico debido a su débil estado de salud. Recién nacido se le detectó un agujero en el corazón, riñones demasiado grandes y una grave intolerancia a la lactosa. Sin embargo, pocos meses después, Lian superó sus afecciones y comenzó a mostrar una fuerza que puede calificarse como sobrehumana. Con tan solo 5 meses de edad, ya podía hacer la cruz de hierro, un difícil ejercicio gimnástico que requiere de gran fortaleza en bíceps y hombros. Sus nuevos padres comenzaron a incentivarlo para que pasara buena parte de su tiempo en el gimnasio, donde los entrenadores descubrieron asombrados que la fuerza de Lian era equivalente a la de un niño de 7 años. Al parecer, la fuerza de Lian se debe a una condición llamada hipertrofia muscular. Este tipo de hipertrofia hace que sus músculos se desarrollen a un ritmo acelerado y que su cuerpo acumule muy poca grasa, haciéndole ingerir una gran cantidad de calorías por día. Para algunos, un chico con esta condición tiene una ventaja injusta sobre sus competidores cuando de practicar deporte se trata. ¿Crees que Lian hace mal en aprovechar los dones que le da la naturaleza? Número 7. Andrei Kostas. ¿Cuántas flexiones de pecho puedes realizar de manera consecutiva? No es que te queramos hacer sentir mal, pero lo que logra este chico de nuestro top te hará pensar que quizá no te estás esforzando lo suficiente. Andrei Kostas es un chico ucraniano que practica distintas disciplinas como el levantamiento de pesas, el fisicoculturismo y el karate. Actualmente ostenta el récord de flexiones de pecho en su país con nada menos que 4.000 repeticiones en un tiempo de 2 horas y 29 minutos. Un logro que alcanzó con apenas 7 años. A pesar de que su récord ya es lo bastante sorprendente, Andrei sigue superándose a sí mismo día tras día. En la actualidad, con más de 10 años de edad, puede hacer 6.000 repeticiones, lo que lo hace prácticamente imbatible. Andrei comenzó a entrenarse cuando tenía solo 4 años y su enorme disciplina le ha permitido destacar en todos los deportes que practica, además de tener la oportunidad de actuar en series de ficrion y reality shows. Sin duda, todo un niño prodigio. Número 6. Varja Kulova. Varja Kulova ha sido denominada como la chica más fuerte del mundo, aunque no ha alcanzado la popularidad de otros chicos en esta lista. Varja nació en 1992 y es hija de actores circenses. Sus habilidades, por otro lado, se dejaron ver a muy temprana edad. Se dice que sus padres deseaban tener un hijo varón y tenían planes para él desde antes de su nacimiento, ya que deseaban que continuara con la tradición familiar y se dedicara a realizar exhibiciones de fuerza. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa cuando descubrieron que se trataba de una chica, por lo que creyeron que sus sueños no iban a materializarse. A pesar de todo, los padres de Varja pensaron que con el entrenamiento adecuado su hija podría convertirse en alguien realmente fuerte, independientemente de su género. Con tan solo un año, Varja podía pararse de manos y a los tres ya practicaba unas rutinas acrobáticas junto a sus padres. A los cuatro años comenzó a recibir entrenamiento en levantamiento de pesas. A los seis ya podía sostener el peso de su padre en una rutina circense y a los trece podía levantar a cuatro personas al tiempo mientras sostenía pesas en sus brazos. Por si fuera poco, Varja tiene dos récords. Uno de levantamiento de 100 kilos a los ocho años y otro de 300 kilos a los 14 años. Número 5. Arad Hoseini. Arad Hoseini es un chico nacido en Irán, que ha llegado a convertirse en toda una celebridad. Quizá ya lo habrás visto alguna vez, ya que se hizo muy famoso hace algunos años por su increíble six pack. Sin embargo, su imagen se había viralizado anteriormente gracias a un vídeo en el que aparecía driblando una pelota de fútbol frente a varios chicos más grandes que él. En ese entonces, las imágenes fueron etiquetadas erróneamente, ya que se refería a Arad como una chica, probablemente por su cabello largo. El pequeño se inició en el deporte realizando complicadas rutinas de gimnasia desde que tenía nueve meses y a los dos años ya podía caminar usando solamente sus manos. Actualmente parece más interesado en el fútbol, pero eso no hace que descuide sus redes sociales, en las que ya cuenta con más de dos millones de suscriptores que desean conocer las proezas de Arad. Si sigue con el duro entrenamiento en el fútbol, es posible que escuchemos mucho de Arad en los próximos años. Su sueño es ser tan buen jugador como Messi. ¿Crees que pueda lograrlo? Número 4. Zhang Jinlong. Es un niño nacido en China, quien ya pesa 50 kilos con tan solo 7 años. A los 9 meses de edad fue su primera demostración de fuerza al levantar con sus brazos un barril de aceite que superaba los 5 kilos de peso. Desde ese entonces, su familia lo ha alentado a realizar todo tipo de hazañas de fuerza, como levantar a sus padres y pasearlos por el vecindario para el deleite de sus vecinos. Actualmente, Zhang puede halar un auto de una tonelada de peso con pasajeros dentro utilizando solo una cuerda. Sin embargo, una increíble fuerza suele venir acompañada de un apetito voraz. Es por ello que Zhang suele consumir 3 raciones de arroz o pasta en una sola comida, triplicando así lo que podría consumir un adulto normal. Zhang parece sentirse atraído por las artes marciales, así que es posible que lo veamos arriba de un cuadrilátero en los próximos años. El pequeño no descarta el boxeo o el kickboxing, aunque su fisionomía y gran apetito bien podría llevarlo a ser una estrella de la lucha sumo. Nunca se sabe. Número 3. Ryusei Imai. Ryusei Imai es un chico que apenas supera los 10 años y dedica gran parte de su tiempo libre a perfeccionarse en la técnica del taekwondo. Su musculatura y aspecto fiero, sin duda, pueden infundir pavor incluso en personas mucho más grandes que él. La velocidad y fuerza con la que lanza puños y patadas le han hecho ganar el apodo de el Bruce Lee Bebé, un moté muy merecido, ya que su habilidad con los nunchakos también es realmente impresionante. No sabemos si se trata de la reencarnación de Bruce Lee, pero su gran destreza ya lo ha convertido en celebridad y le ha llevado incluso a la pantalla grande, ya que hace un breve pero intenso papel en una de las películas de la famosa saga Ip Man, junto a Donnie Jen. Después de ver todo lo que Ryusei es capaz de hacer, no nos cabe duda que su gran momento estelar está por llegar y que no pasará mucho tiempo para que sea el protagonista de su propio filme. Número 2. Evnika Savvakas. Evnika Savvakas es una chica rusa de 14 años que ha sido calificada como la niña prodigio del boxeo. En 2010, con apenas 3 años, Evnika comenzó su entrenamiento en esta disciplina motivada principalmente por su padre, quien es boxeador retirado. Algo que ha sorprendido a millones de personas gracias a sus vídeos en las redes sociales es la velocidad con la que lanza puños a diestra y siniestra. Una grabación de Evnika lanzando cerca de mil puños en un minuto se hizo viral cuando contaba con tan solo 5 años. Evnika llevó su talento a un conocido reality, donde consiguió la marca de 300 golpes en menos de 30 segundos, algo difícil de lograr incluso para un luchador profesional. Sus vídeos destrozando árboles tan solo con sus puños, incluso prescindiendo del uso de guantes, también han causado gran impresión, dejando a miles de personas con la boca abierta. Evnika también ha logrado viralizar vídeos destrozando puertas de madera con sus golpes o actuando como una chica huracunda durante la cuarentena, comenzando a golpear todo lo que se encuentra a su paso por no poder salir de casa. Sin duda estamos ante una super chica de la vida real y una promesa del boxeo mundial. Número 1. Richard Sandrak. Es un chico ucraniano nacido en 1992 que comenzó a recibir entrenamiento en levantamiento de pesas y artes marciales a la edad de 2 años. Su padre es un campeón de taekwondo y su madre una instructora de aeróbicos, por lo que el pequeño Richard contaba con todo el apoyo necesario en su propia casa. Con tan solo 6 años, Richard era capaz de levantar 82 kilos en pres de pecho, lo que le hizo ganar el apodo del pequeño Hércules. Debido a la intensidad de su entrenamiento, Richard no pudo disfrutar de una niñez normal, como la de otros chicos de su edad. También se crió con un severo régimen alimenticio impuesto por sus padres, que consistía en eliminar todo tipo de comida chatarra. Sus apariciones en televisión y en películas demostrando su habilidad en las artes marciales le convirtieron en toda una celebridad a finales de los 90 y comienzos de los 2000. Con el tiempo se conoció el lado oscuro de la historia de Richard y se supo que su padre, además de obligarlo a entrenar exageradamente, le hacía beber brebajes anabólicos para desarrollar sus músculos de manera artificial. Después de la separación de sus padres, Richard pudo tener por fin una vida normal y hoy su cuerpo es el de un hombre promedio. Después de todo, ¿para qué tener un físico envidiable si no puedes tener paz mental? ¿Qué opinas de estos niños superfuertes? ¿Cuál fue el que más te impactó? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!